El actor inició su carrera en telenovelas como Dulce Desafío 1988, Cenizas y Diamantes 1990, Alcanzar una estrella 2 1991, María Mercedes 1992 1993, Más allá del puente 1993 1994, Marimar 1994 y Alondra 1995. María la del Barrio 1995-1996. En la década de los 90, Talía y Fernando Colunga formaron una de las parejas favoritas de la pequeña pantalla. Protagonizaron la telenovela María la del Barrio, la tercera entrega de la trilogía denominada Las Marías. Aquella historia de una joven que encuentra la suerte y el amor en la mansión a la que llegó a vivir por caridad se convirtieron en un éxito rotundo que impulsó la carrera de ambos actores. Quienes iniciaron un romance en el sede de rodaje. Esmeralda 1997. Colunga encarnó al galán de Esmeralda en la segunda versión de Topacio. Su personaje, José Armando, enamoraba a la bella joven invidente interpretada por Reticia Calderón en una historia con altas dosis de dramatismo, pues partía con un oscuro intercambio de bebés por parte de una familia adinerada. La fama que alcanzó la ficción supuso la consolidación del intérprete mexicano, quien al finalizar el rodaje se llevó los más de 30 trajes que vistió su personaje. Un gesto que repitió Reticia Calderón con el traje de novia que lució en el último capítulo.